Arturo, aquí en la entrada, apenas acomodando, pero bueno, como lo habíamos dicho, aquí ya está reclamando Luis a Arturo de las cosas que siempre pasan. Bueno, pues bueno, bienvenidos, vamos a empezar con la emisión y Luis, pues bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te la pasas esta semana? Muy bien, gracias, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de martes de Suelo Negocios. Ok, perfecto, y hoy nos engalaban con una visita de lujo, ¿no Luis? Adivina quién viene hoy. ¿Quién será? Tú, tú que tienes ayuda. Bueno, nos acompaña Roberto Mora Palacios, es el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, voy a hablarte de tu esta mañana. Ah, no, por supuesto, claro, gracias a ustedes por invitarnos y gracias a todos los que amablemente nos están escuchando desde sus casas, desde sus automóviles, desde su trabajo. Antes de entrar en tema propiamente de este programa, me gustaría leer dos o tres líneas en torno a la trayectoria de la asemblanza de Roberto Mora, que él es arquitecto por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también es maestro en Administración de la Construcción por el Instituto Tecnológico de la Construcción y Doctor en Investigación por el Colegio de Chihuahua, que acaba de cambiar también de director, ¿no? Hace recientemente el Colegio Chihuahua y él está especializado en estudios de planeación y de diseño urbano, en administración de la construcción y control de obra. Y además, bueno, por su propia trayectoria, por los puestos que ha ocupado y obviamente por su actividad académica, ha presentado conferencias, ponencias en distintos países, tanto de Latinoamérica, obviamente aquí a nivel nacional, y bueno, como parte precisamente de esta trayectoria de la que hemos hablado, podemos decir que fue funcionario en la administración pública del municipio de Juárez, como director general de planeación 1989 a 1992, estaba como presidente municipal... Jesús Macías Delgado, en falta de estancia. Así es. Además de que ha presidido y es miembro del Consejo de Planeación de Ciudad Juárez, por otro lado, ha fungido como presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Ciudad Juárez, y, bueno, permanece como integrante y decano de esta misma asociación, además de que fue presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación en el periodo 2003-2005, y bueno, actualmente es miembro de la Asociación Mexicana de Urbanistas, es el secretario técnico para América del Norte de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Fronterizas, y lo que es hoy es director general, como habíamos comentado, del Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Bueno, esta es una semblanza, seguramente ya si leemos el currículum, un vite, pues nos... Nos tomaré más tiempo, ¿no? Nos tomaré más tiempo. Pero, bueno, el motivo, ¿por qué está aquí Roberto Mora con nosotros? Nosotros, independientemente de que siempre serás bienvenido, y además por el área que manejas, pues hay tantos y tantos temas de qué conversar, de qué reflexionar, pero el motivo es la presentación, de hecho sabemos que este documento se ha estado presentando ya en, bueno, por lo menos sé de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, no sé si en algunos otros espacios, seguro, ah, no sé si en el mismo municipio, pero bueno, en la administración municipal, pero el documento es Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez, en este caso 2021, y tiene como subtítulo algo que nos llama la atención, que dice, así comenzó 2022, porque este documento ya tiene otros, un antecedente, son dos documentos anteriores, si mal no entiendo, que están en línea. Así es, Roberto, platícanos cómo nace este proyecto. Bueno, primero que nada, una pequeña aclaración, fui presidente de la Cámara de la Construcción, no de Canacintra, porque luego mis amigos de Canacintra no vayan a decir que me ando poniendo cosas que no son. Bueno, no importa, déjalos. Este es un documento que se empezó a desarrollar en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación ya hace muchos años. La única diferencia que tenemos con respecto a los últimos cuatro o cinco años es que antes se hacía toda la investigación y luego se guardaba ahí en el instituto. No entiendo por qué no la sacaban al público. Es una investigación con datos duros, aquí no hay percepción, todo tiene fuentes establecidas, como puede ser el SAT, Hacienda, el Seguro Social, Infonavit, Inegi, Coneval, y está dividido en diez temas específicos, o trae información de diez temas específicos. La situación geográfica, la demografía, la salud, la educación, seguridad, economía, finanzas públicas, movilidad, infraestructura, y medio ambiente. Entonces, de cada uno de estos rubros, trae los números, los indicadores específicos y necesarios para que tú puedas tomar decisiones en torno a Juárez, ya sea desde el punto de vista de políticas públicas o de una inversión o de una investigación misma que tú estés haciendo. Y esto no es más que la cara de toda la información que tenemos en el límite. Es, disculpa que te interrumpa, es importante comentar que este documento tiene, bueno, desde mi perspectiva, además de todo lo que has comentado, dos aportaciones y dos características que lo hacen muy especiales. La primera de ellas es que es un documento geográfico, sí, es decir, la gran mayoría de la información que aquí se presenta, se ubica, hay una localización, hay una ubicación, entonces puedes ver las características socioeconómicas o de la que se trate en términos de todo el municipio de Juárez, te puedes dar una idea. Y la otra es que es un documento que, bueno, vamos a decir, sí aparece, sí se actualiza, sí está presentándose cada año, porque yo en lo particular a lo largo de mi vida he conocido como documentos y documentos de asociaciones distintas, particularmente, bueno, tanto del sector público como del sector privado, que tienen una vida muy corta y ya lo presentan un año y al siguiente ya no sabes ni qué pasó ni nada. Pero bueno, adelante. Entonces, este documento, bueno, como tú bien dices, tiene información, lo que es directa de instituciones que se dedican precisamente a esto, sí, sí lo está yo revisando. Y dos, dentro de la información que ustedes manejan aquí, ¿qué podrías comentarnos como más relevante dentro de lo que serían los distintos rubros que nos has comentado, los diez rubros distintos? Bueno, miren, primero, ya somos una ciudad en la que NEGI reconoce que tenemos más de un millón y medio de habitantes, pero hay algo todavía que es más importante. La zona metropolitana binacional que comprende Juárez, El Paso y Las Cruces, somos más de dos millones seiscientos mil habitantes y eso nos constituye en la zona fronteriza más grande del mundo en función de población, ¿de acuerdo? Amén de los negocios y del intercambio comercial que tenemos, pues, en ese sentido. Entonces, creo que es importante, aquí dentro de la radiografía habla de dónde viene la gente, de qué estados son los principales dentro del mismo país, tenemos estados como Coahuila, como Veracruz en segundo lugar, pero hay estados como Oaxaca, Chiapas, que también nos está llegando mucha gente, ¿sí? También habla, tenemos varios planos de la ciudad en donde que a partir de colores más oscuros o menos oscuros, podemos ver en dónde se asienta más gente, dónde vive más gente, dónde están las zonas del comercio, dónde están las zonas de la industria, o sea, viene demasiada información en ese sentido. También habla de algo que a mí, cada que lo veo, me llama mucho la atención, yo sigo siendo, pues, una persona chapada a la antigua, creyente cien por ciento de la familia, y me llama la atención que, por ejemplo, en el caso específico de esta radiografía, en cuanto a demografía, ¿sí? Nos habla de que tuvimos por cada cien matrimonios sesenta y siete divorcios durante el dos mil veintiuno, o sea, el sesenta y siete por ciento de las parejas que se casan se divorcian. Entonces, esto empieza a crear un problema también de tipo social dentro de la ciudad. No soy puritano, ni vengo a dar una clase de moral, ni mucho menos, pero es una realidad. O sea, la célula básica de la sociedad es la familia, y con esta desintegración empezamos a tener serios problemas, ¿no? También podemos saber… También hay doble demanda de vivienda por eso. También por eso. Eso es aparte, pero miren, cosas también que casi nadie conocemos, o números que no manejamos. En Juárez, uno de cada tres viviendas tiene jefatura femenina, o dependen de una mujer para su manutención y funcionamiento. Entonces, ¿qué les puedo platicar? O sea, les digo, y empiezo a platicarles de esto, y les puedo hablar de seguridad, por ejemplo. ¿Ustedes saben cuál es el delito, según la Fiscalía y Seguridad Pública, el delito que más se incide en Juárez? No, no sabría. La violencia doméstica. Es lo que estaba viendo, pero como que lo quería comparar con otros delitos. Todos pudiéramos hablar de que los asesinatos de impacto, o el robo a casas habitaciones, o… No, resulta que en ese sentido, ¿sí? El problema más fuerte que tenemos en la seguridad pública es precisamente este que les estoy refiriendo. La violencia doméstica. La violencia doméstica. Y tenemos perfectamente bien definidos, inclusive, en cuáles colonias son las que más se está dando esta violencia doméstica. ¿Sí? Pero bueno, nada más para que tengan pues una idea de las cosas en las que estamos hablando. La violencia familiar es la primera, con un 19% del porcentaje de delitos que se denuncian. El robo, el 16%. Sí, el narcomenudeo, que es lo que nosotros pudiéramos pensar que es el más fuerte, es el 11%. El daño a la propiedad es también otro 11%. Las lesiones, el 9%. Las amenazas, el 7%. El fraude, el 4%. Los homicidios, el 3%. Cuando todos, cuando pensamos en el imaginario de la violencia y de la inseguridad, pensamos luego, luego en los homicidios. Entonces, con esto pues les comento que ese es uno de los más graves problemas que tenemos. Ahora bien, de las víctimas de la violencia familiar, donde más se puede ver esto es en las edades de 18 a 29 años y más que nada hacia el sexo femenino. Entonces, toda esta información viene perfectamente bien. Después viene un plano de la ciudad en donde te habla cuáles son las colonias del 1 al 11 que más problemas tienen en ese sentido, siendo la número 1 Riberas de Bravo, 2 senderos de San Isidro, pero 3 parajes de San José y ahí nos podemos ir. Entonces, esta información es muy, muy importante para los hacedores de políticas públicas y de programas, porque entonces saben específicamente dónde hay que atacar y cuáles son las cosas que se tienen que hacer. Entonces, para eso lo hacemos. Y como les decía, esto no es más que una probadita. Dentro del instituto y dentro de las consultas que cualquier ciudadano puede hacer ante nuestra página, que ahorita les digo cuál es, tenemos 172 capas de información georreferenciadas sobre el plano de la ciudad, con más de un millón y medio de datos en seguridad, en educación, en parques, en jardines, en iglesias, en lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Bueno, vamos a, precisamente el tema, vamos a tratar ese tema regresando. Sí, que nos vamos a corte, dice Arturo, fíjate. Ya otra vez. Casi no lo veo desde aquí. Es el imperio, el imperio cronos. Nos hace como quiere Arturo. Pero bueno, vamos y regresamos. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 15 minutos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Información oportuna. Cuídate de las riquexiosis. Son enfermedades transmitidas por la mordedura de garrapata y picadura de pulgas, llegando a ser mortales. Evítalas manteniendo limpio tu domicilio, así como a tu perro y gato. Si has tenido contacto con garrapatas o pulgas y presentas fiebre, dolor de cabeza, muscular o malestar general, acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el 31 de julio de 2022. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gov.mx. Senado de la República. Sextagésima quinta legislatura. El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo tres años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia. En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos, más vales de despensa por ciento treinta y cinco, y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos. Además, veinticuatro días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en Valle del Cedro, mil quinientos cincuenta y uno, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmar Las Torres. Búscanos en Facebook como Contratación Criticom. Te esperamos. Radio Mexicana, nuestras noticias mil trescientos AM, ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de... ...Faceball. Y te invita a que sigan las acciones de la temporada dos mil veintidós con la crónica de Alfonso Danza Gorta y un gran equipo. En el dos mil veintidós, los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias mil trescientos AM y va por Juárez. Información y entretenimiento, lo escucha en Radio Mexicana. NN, nuestras noticias. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues estamos ya aquí de regreso en Solo Negocios y estamos platicando con Luis Gutiérrez Casas y con el arquitecto precisamente de un documento, la de radiografía, ya teniendo otra banda, socioeconómica, que se está publicando el IMIP para este dos mil veintidós. La información es dos mil veintiuno y veintidós. Bueno, la parte que... Es al treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno. Veintiuno el corto. Por eso así empieza el dos mil veintidós. Así comienza, así comienza. Así comienza, yo sé que apenas empezaba. Bueno, nos comentabas en este caso, Roberto, que había, vamos, escuché, ciento setenta layers, como vamos a decir, que te podrían mostrar en términos geográficos distintos problemas, características, situaciones de la ciudad. Sí, claro. Aparte de continuar platicando sobre las publicaciones, en el caso de esta información, ¿dónde se puede conseguir? Es decir, ¿puede llegar alguien al IMIP y necesito esta información? Así es. Hay dos maneras de poder obtener la información que nosotros generamos. La primera es ir, nosotros tenemos un área de ventas, ¿sí?, y tenemos aparte una biblioteca especializada en todo lo que tiene que ver con la prevención y el desarrollo urbano con más de cinco mil ejemplares. Pero ahí todos nuestros documentos, todo lo que nosotros hacemos, ahí se puede consultar físicamente. Pero aparte, en una página de internet que nosotros tenemos, que es www.imip.org, de organización, o de organismo, org.mx, y todos nuestros documentos están en red, ¿sí?, www.imip.org.mx, y ahí pueden consultar todo nuestro trabajo. Perfecto. En este receso que tuvimos, nos comentaban algo que nos pareció muy interesante, no solo se está presentando en el documento información muy valiosa, seguramente alguna ya conocida, pero insisto mucho en que hay una representación geográfica que es muy, muy valiosa para la gente que quiere conocer a la ciudad. Pero nos comentaban que también está, incluyen fotografías de un concurso sobre la ciudad. Así, está ambientado el libro con fotografías que salen del concurso de fotografía urbana, que tenemos ya 21 años haciéndolo, cada mes de noviembre, ¿sí?, y participan fotógrafos profesionales y fotógrafos amateos. De celular. El formato como tú quieras. El formato como sea. Y han salido excelentes fotos, donde precisamente los informes de gobierno, el plan municipal de desarrollo, la radiografía socioeconómica, las fotos que aparecen son precisamente de estos jóvenes o de estos profesionales de la fotografía, e inclusive traen el nombre, o sea, se les hace el reconocimiento a cada uno de ellos, ¿no? Y en este caso, ya hablando del documento y sobre todo la información que contiene, ¿cómo han visto la recepción de, sobre todo en estos últimos años, y yo lo que vi en la página, son tres documentos ya un poco más al estilo de este último, ¿verdad? De parte de usuarios, sobre todo del sector privado, del sector público, bueno, ¿qué comentario reciben? Miren, nuestro trabajo ha sido factor para muchas de las políticas públicas que el presidente Cruz Pérez Cuellar está poniendo en marcha. Como ejemplo, ahorita platicábamos de Riveras del Bravo, ¿sí? Riveras del Bravo, que fue creada ya por el 2001-2002, en un programa de gobierno del Estado de aquella época, en donde, si ahorita estaba lejos, imagínense en aquellas épocas lo lejos que quedó, ¿no? Y nunca le hicieron más que, entonces siempre les prometían y les decían y todo. Entonces, cuando el licenciado Pérez Cuellar empieza a analizar y a ver números, a ver información fría, o sea, dura, pues, dice, ah, caray, aquí hay un foco rojo y hay un problema muy serio y muy grave. Por ejemplo, hablando de infraestructura en Riveras del Bravo, Riveras del Bravo casi tiene 40 mil habitantes. Muchas veces nosotros los técnicos, los expertos, creemos de que cuando hablamos de cifras o de números, cualquier gente nos entiende. Ah, sí, 40 mil gentes. Bueno, 40 mil gentes es casi Camargo. Nomás que hay un problema en Riveras del Bravo, que Camargo no tiene. No hay una sola secundaria, no hay una sola preparatoria, no hay un solo hospital, no hay un solo, ¿sí? O sea, son áreas que crecieron sin ningún tipo de infraestructura, y no habla de agua, de enaje o, porque eso sí lo tienen, ¿sí? Sino precisamente de hacer ciudad, lo que platicábamos antes de entrar a la... Lo que es la infraestructura para el desarrollo. Entonces, ahorita, uno de los programas pilotos del gobierno municipal es la recuperación, precisamente, de Riveras del Bravo, donde todas las direcciones, o sea, todas las áreas de la administración municipal, ¿sí? Con este proyecto tan fuerte que trae el presidente Pérez Cuellar, es de inversión y recuperación. Y este primer año se va a hacer una inversión de 110 millones entre las diferentes dependencias, donde van a ir a... se está rescatando parques, se está rescatando el bacheo, se está otra vez trabajando en el alumbrado público, se está haciendo un trabajo muy fuerte con lo que es la recolección de basura, la limpieza. Ahorita estamos terminando un estudio nosotros que mañana vamos a entregar para el manejo de agua pluvial y de las aguas residuales, para ver qué vamos a hacer, porque este es uno de los principales problemas que tienen en Riveras del Bravo. Ya también el problema de seguridad, o sea, vamos, con datos reales se toman decisiones reales. Vamos, para ponerlo en perspectiva, es información que, por decirlo así, si no la hubiera sacado el INEGI, y sobre todo en la forma como lo expresa geográficamente, pocos se hubieran dado cuenta de eso. Así es. Entonces, aquí la gran ventaja de la radiografía es que tú te puedes dar cuenta muy a detalle de qué parte es de la ciudad. Entonces, me preguntabas, me preguntaban exactamente con la iniciativa privada, muchos de los inversionistas que están llegando de fuera ahorita, sobre todo en esta maquiladora, están llegando con nosotros y con desarrollo económico, y les entregamos la información, ya caray, o sea, están empezando ellos a redirigir las zonas donde quieren asentarse, o dónde pueden crecer, o dónde pueden hacer su inversión. Entonces, es como les decía al principio, es información que sirve a todos, inclusive hasta el mismo gobierno del estado, a la misma federación, porque aquí viene un plano en donde están ubicadas exactamente dónde están las primarias, dónde están las secundarias dentro de la ciudad, dónde están las preparatorias. Entonces, es muy claro y es muy fácil ver en dónde tenemos áreas donde no está cubierta la necesidad. Entonces, no tienes que, si te dan a ti la instrucción, gobierno del estado, de que construyas una escuela, pues no vas a ir a donde se te ocurra, no más tienes que abrir el libro y decir, ah, caray, aquí nos está faltando. No hay que escurrir el agua caliente, ¿sí? Simplemente checar los datos reales que existen y que están plasmados sobre un plano de la ciudad. Y luego también lo que veíamos es que, vamos a decir, cada tema en donde está expresado tanto el mapa como tal, como las gráficas que lo acompañan, viene con un QR, con un código de identificación que luego te envía, bueno, si lo usas con el teléfono, te envía específicamente a esa información. Tiene madre, sí. Así es. Y muchas veces, inclusive, no tan solo con nosotros, sino, por ejemplo, si hablamos del SAT, va directamente a la página del SAT en donde estamos sacando la información, para que tú puedas hacer una mayor investigación, pues, en ese sentido. Y actualizar, además, ¿no? Me imagino. Así es. Pasaría más allá, incluso, de la propia publicación. Oye, un punto interesante que ahorita te escuchaba, Luis, que decía de la información que se está presentando, hay información que no existe en el INEGI. O sea, por ejemplo, la de movilidad no la maneja el INEGI. No, no, así es. Si no la genera el INEGI, simplemente no la tendríamos. Y los datos, échale una revisada, así te va a llamar muchísimo la atención en esto. Habla presente de los promedios de traslado en la ciudad. Sí, claro. No, de hecho, le estuve revisando, pero no tenía yo el documento impreso, sino a través de la página. Y la verdad es que es interesante. Han reducido los tiempos, o sea, es decir, y sobre todo los usos. La gente no está usando el transporte público. Así es. Recientemente. Así es. Ahí hay que hacer un estudio. No, tampoco hay que hacer un estudio para saber por qué, ¿no? No sabemos. Puede ser un bien inferior. Puede ser el que, porque el automóvil es de un uso así, este, masivo totalmente. No, bueno, así es tan, me llamó muchísimo, muchísimo la atención, precisamente cómo ha bajado el promedio diario de pasajeros de transporte público. Yo con gusto voy a usar el transporte público. No, yo sé que tú sí, pero nada más vas a quedar tú solo aquí al parecer. Y yo estoy en contra de la troncal, ¿eh? Eso quiero que quede claro. A tú. No, yo no estoy en contra. Ah, no, ya sabes que yo estoy a favor, yo siempre lo he dicho. Este ha sido un tema que ha traído un gran debate hacia la ciudad, ¿sí? Y yo qué les puedo decir, pues sale del IMIP. Sí, ok. Oye, nos están mandando a corte, Arturo, ¿eh? Y no, no fue a propósito, quiero aclarar, pero ahorita regresamos con el tema. Regresamos, vamos, en un minuto regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro, con veintiocho minutos. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Evita accidentes de menores en casa. Tome en cuenta estas recomendaciones. Deja fuera de su alcance cerillos, encendedores y velas. Revisa el estado de enchufes y conexiones para evitar cortocircuitos e incendios. No dejes que se acerquen a la estufa cuando esté encendida. Mantén fuera de su alcance medicamentos, solventes o químicos. Revisa las válvulas de tanque de gas y no permitas que los niños jueguen cerca de ellos. No uses mangueras plásticas para conexiones. Deja el cilindro fuera del hogar y verifica su buen estado. En caso de emergencia, llama al 911. Gobierno del Estado. La riqueza es una enfermedad muy peligrosa, causante de fiebres, picazón e incluso puede provocar la muerte. Limpia tu casa, tu patio, saca escombros y tiliches para evitar la propagación de la garrapata. Si ya tienes problemas con garrapatas, llámanos para sacar una cita de fumigación al 737-0000. En las extensiones 70502, 70510, 70511 y 70512. O al WhatsApp al 656-570-8190. Un equipo especializado acudirá a atender tu denuncia. Gobierno municipal, refugio de la libertad, custodia de la república. En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas. Con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD. Noticias. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Mil trescientos AM. Radio Hablada. Número uno en la frontera. La UACJ te invita a que te integres a los talleres de artes y oficios. Con opción a modalidad virtual o presencial. Talleres de dibujo. Repostería. Pintura. Uñas. Aromaterapia. Fotografía. Nutrición. Tai Chi. Canto. Y mucho más. Conoce la oferta completa en www.uacj.mx. Informes al seis cinco seis seis ochenta y ocho cuarenta y ocho veinticinco. Inicio de clases veinte de agosto. Somos UACJ. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Comunicación continua. Continuamos en Solo Negocios Radio. Listo, estamos ya aquí de regreso en Solo Negocios. Y fíjate, se nos ha pasado media hora rapidísimo viendo los datos de Ciudad Párez. Estamos aquí con el arquitecto Mora presente presentándonos la radiografía socioeconómica. Estabas comentándonos acerca de la movilidad, de los datos de movilidad. Sí, así es. Estamos platicando presente porque los números aquí son… normalmente ya sabes que allá afuera ha habido y hubo voces a tanto a favor como en contra del BRT, pero ninguno, sobre todo en la gente que estaba en contra del BRT… No, 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 yo me sumo contigo, o sea, yo también estaba contigo a favor, o sea, y también te lo dije, yo me hubiera ido en el BRT si tuviera la posibilidad, o sea, es decir, que se juntaran las rutas de mi caso. No tiene sentido viajar en un auto con cuatro plazas cuando realmente ocupas una y vas a un destino, vas y vienes, ¿no? No tiene mucho sentido, pero bueno, lo que también se hablaba, no tenemos la infraestructura, no teníamos una infraestructura como ahora. Yo sé que tú todavía el día de hoy no te vas en rutera, ¿verdad? Pero ahí va. Entonces nos platicaba, arquitecto, de los datos de movilidad. Miren, en el instituto se hizo un estudio, sí, años atrás, allá por… estamos en 2014, 2015, 16, en donde se hizo todo un estudio acerca de movilidad, no de una ruta troncal en lo particular, o no de una ruta específica ciclista, sino se hizo todo un estudio y un trabajo de toda la mancha urbana, ¿de acuerdo? Evidentemente un proyecto de este tamaño, de esta envergadura, pues no puede hacerse una sola administración por los montos de la inversión y todo lo que tiene que ver. Ahora, ahorita en este momento hay una tendencia muy importante y muy fuerte a nivel mundial en donde tenemos que invertir la pirámide de movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos de dejar de pensar en que querer todos movernos en automóvil, porque las ciudades, las calles ya no dan para tanto coche. Ahorita veíamos dentro de la radiografía que el parque vehicular ya anda arriba de los seiscientos y tantos mil vehículos. Dos cuarenta y cuatro mil ochocientos once. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Un segundo piso? Como se hizo en Ciudad de México, que a la vuelta de diez años tampoco es suficiente, ¿haremos un tercero entonces? Y resulta, pues, que de cada administración, tanto municipal como estatal, el 75% del dinero, el 80% del dinero que se tiene para inversión, se invierte en los coches, en las calles, en tratar de pavimentar más, en tratar de bachar más, en tratar de… ¿sí? Y no le estamos dando respuesta e inversión a la necesidad de hacer ciudad que tiene la gente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues, empezar a cambiar con sistemas de transporte que sean dignos, que pasen con la frecuencia que se requiere, que sean limpios y que sean seguros para que puedan operar. Yo sé que el gran problema que se tuvo con el BRT2, sobre todo, fue la falta de información y de socialización hacia la gente. Pero a mí me tocó estar en esa mesa cuando gobierno del Estado, y no digo quién, porque era el secretario de Obras Públicas en ese momento, dijo, no queremos poner la información en los medios porque nos van a empezar a atacar. Todo lo que haga el gobernador lo están golpeando. Entonces, mejor empezamos. Y ya arrancados, pues, que digan lo que quieran. Cuando el planteamiento original que nosotros habíamos hecho era que lo que se tenía que hacer primero con todo era precisamente el que la gente conociera, supiera las ventajas y las bondades que iban a tener este sistema de movilidad para por qué teníamos que empezar a cambiar la manera de pensar. Lo mismo pasa con la ruta ciclista. No se imaginan cómo me han, me han, este, bueno, yo hacía una mala palabra, pero ya sé que por radio no. Va puleado. Me han vapuleado. Va puleado. Vamos a ponerlo así, ¿no? Precisamente por eso. Ya somos una sociedad muy abierta. Porque todo el mundo dice que cómo es posible que se me haya o se nos haya ocurrido meter ciclocrutas cuando nadie maneja la bicicleta. Sí, pero nadie conoce el proyecto completo con 100 puntos de renta de bicicletas precisamente dentro de estas rutas para empezar a movernos también en ese sentido y poder despejar más las calles tan congestionadas que tenemos ya en Juárez. Pero miren, muchas veces la planeación es muy mal comprendida y les voy a poner un ejemplo que me tocó vivir porque hace ya 30 años en la administración 89, 92, la única vez que yo había sido funcionario en mi vida, ¿sí? Se me ocurrió hacer un proyecto, un programa que se llamaba Sistema Urbano de Vialidad y Transporte, el Súbete. Y fíjense la ocurrencia, hacer pares viales en la Plutarco, Elías Calles y López Mateos, en la Panamá y Costa Rica, en la Bolivia y 5 de Mayo. Y me dijeron que cómo era idiota, que estaba yo bien loco, que cómo se me ocurrieran esas tonterías. Yo les pregunto ahorita a todos ustedes, amables auditorios, ¿se imaginan ahorita la Plutarco, Elías Calles y la López Mateos en dos sentidos y con gente estacionada de los dos lados? Imagínate. No, y de hecho… Las transformaciones de las ciudades implican la evolución, cambios que tenemos que hacer y todo cambio implica conflicto. Quien no lo entienda, pues no está listo ni para la administración pública, ni para… Pero la realidad es que la ciudad cambia, incluso aunque no se haga nada por parte de las políticas públicas. Así es, así es. Entonces eso también debe… Y además, yo atendiendo lo que comentaba Roberto, yo sí puedo también decir, cuando uno va a El Paso, Texas… Ahí vas otra vez con todo. Y uno va y uno sí ve las ciclovías y uno no dice nada, hasta dice, qué bien que hay ciclovías. Y llega uno aquí a la ciudad y ¿por qué? Ponen ciclovías. ¿A quién se le ocurrió ponerle? ¿A quién se le ocurrió poner ciclovías? Es increíble, increíble a veces como también varios de… Pues me voy a incluir así como… Doble moral. …la generalización. Nos comportamos y juzgamos de manera distinta lo que se hace en esta ciudad y lo que se hace en otra. Pero bueno, vamos a hablar de la competitividad de Juárez, ¿te parece muy bien? Sí, claro. Claro. ¿Por qué lo digo? En lo que tú has visto, tanto en tu experiencia como ya lo que nos reflejan estos documentos, el programa pasado nosotros estuvimos platicando acerca de diferentes indicadores de competitividad del estado, de la ciudad, en términos, por ejemplo, lo que hace el Instituto Mexicano de la Competitividad, luego lo que tiene también la competitividad de cuál, de que maneja la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que son como 125 indicadores distintos. Luego estuvimos viendo también indicadores de capacidad de atracción, cuáles eran los mejores estados para atraer. Entonces, a Chihuahua y a Juárez no les iba muy bien. Así es. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Estamos perdiendo realmente competitividad? ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, yo desde mi perspectiva digo que sí y que sobre todo parece ser que no estamos por el camino correcto. ¿Tú qué piensas? Mira, ese es un problema muy grave que tenemos. ¿Por qué? Porque Juárez tiene un gran retraso en infraestructura, tiene un gran retraso en inversión, tanto federal como estatal. ¿Sí? Y voy a explicar el por qué. Es muy simple. O sea, cuando empieza uno a ver estos números. Si tú ves desde tu escritorio en la Ciudad de México, gran alto funcionario o secretario de no sé qué, y ves que de energía eléctrica tenemos cubierto el 99.8%, que de drenaje tenemos el 99.3% cubierto, que de agua entubada dentro de la vivienda tienes el 97%, que de gas natural tienes el 46.87%, que tienes el 72% de tus vialidades pavimentadas, que tienes en un alumbrado público cerca del 90% de la mancha urbana, no necesita nada Juárez. ¿Piensas que es Monterrey? ¿Para qué le invertimos? ¿Para qué le invertimos? ¿Sí? Entonces, uno de los grandes problemas que han fallado es la gestión, y en ese sentido sí también reconozco mucho en el presidente Pérez Pueyar eso. O sea, él ya se dio cuenta, desde que estaba allá y había ganado la elección, y empezamos a trabajar en esto, él se dio cuenta de que no iba a haber dinero que alcanzara, que había que ir a tocar puertas, y que la única manera era buscando fondos federales para poder acabalar. Entonces, es una de las cosas que él ha estado haciendo con más fuerza. Está yendo a Ciudad de México, está tocando las puertas que afortunadamente empiezan a abrirse, para poder bajar recursos, y empezamos a ver ya, apuntarse obras que van a ser de gran beneficio, como sacar las vías del ferrocarril, ¿de acuerdo? Del centro, proyecto que tenemos 30 años peleando. Exacto. Yo me acuerdo desde cuando empezaba a trabajar, estoy hablando de en el, ¿qué serían? 80, estaba López Portillo de presidente de la República, y me contrataron, yo todavía estaba en la escuela, pero era muy bueno para hacer maquetas, para hacer una maqueta y presentarse la Presidente de la República, de los terrenos de ferrocarril, donde se los pedíamos, sacaran las vías, para hacer una recuperación de toda esta zona urbana de la ciudad, y poder darle otra fisonomía. Entonces, en ese sentido, pues, hemos necesitado más gestión, más trabajo, más visión de nuestras autoridades, que como te digo, creo que lo está haciendo muy, muy bien el presidente Pérez Cuellar en ese sentido, para bajar fondos, para hacer grupo, para hacer equipo. Juárez somos uno solo, y si hemos logrado crecer, si hemos logrado fortalecer, ha sido por el trabajo y el esfuerzo de los juarenses, No de la gente de Ciudad de México, y no de la gente de la Ciudad de Chihuahua. Sí, bueno, de la perspectiva aquí que yo tengo, a veces, este, Manuel no está muy de acuerdo conmigo, pero, es, el sector privado creo que tiene un discurso, y me parece, bueno, es su perspectiva, claro, pero en donde toda actividad económica, finalmente es benéfica, el crecimiento es benéfico, es positivo, cuando ahora ya hay una serie de reflexiones que se están haciendo, que parece que atraer más población, nos genera más costos sociales que beneficios sociales, entonces, que la ciudad crezca en las condiciones de crecimiento económico que hemos tenido, y sobre todo de los grandes déficits que tenemos, pues ya tenemos que pensarlo más, y sobre todo también que una ciudad no la construye una sola persona, no la construye el sector público, la construimos todos, pero particularmente el sector privado, y parece ser que tenemos un sector privado que no tiene la misma, por decir así, forma de, o intención, o de invertir, como vemos en otras ciudades, donde hay inversiones con grandes externalidades que luego hacen explotar, en el sentido de que se generan beneficios, bienestar, lo que fuese. ¿Tú cómo ves este crecimiento de la ciudad? ¿Es sostenible ya, no es sostenible? ¿Y cuál debe ser el papel del sector privado? Mira, yo creo que aquí tú lo dices y lo dices muy bien, este es un compromiso y es una responsabilidad de todos. El presidente Pérez Cuellar lo ha dicho en innumerables ocasiones, yo tengo toda la voluntad de trabajar y todas las ganas del mundo, pero solo no puedo. La administración sola no puede resolver los problemas que tiene la ciudad, entonces tenemos que unirnos, pero uno de los grandes problemas que tenemos es esa diversidad, y no sé cómo describir esto, la diversidad y sobre todo lo encontrado que estamos en muchas cosas, y quiero poner un ejemplo, el centro de convenciones. Fíjense, cuando yo hice el doctorado, una de mis hipótesis era, Juárez es la ciudad de las grandes ideas, pero donde no pasa nada, y este era uno de mis ejemplos. Tenemos 18 años buscando hacer un centro de convenciones, todavía hasta la fecha no nos podemos poner de acuerdo en dónde. Bueno, eso es lamentable. En Chihuahua se llevan la idea y ya van en la tercera ampliación, y aquí todavía no podemos decidir en dónde. De la cuarta piedra, nos están andando a corte. De la cuarta a la primera piedra vamos, pero bueno, vamos rápidamente a un corte interesante, vamos a continuar, vamos a continuar con eso. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de 1.745 pesos más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372. Además, 24 días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro, 1551, no parque industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmar Las Torres. Búscanos en Facebook como Contratación Criticom. Te esperamos. En el béisbol, los indios de Juárez están en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Hola amigos, te saluda Guillermo Armenta, manager de los indios de Juárez, y te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de la mejor. Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Y recuerda, va por Juárez, somos indios. Sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Les habla Jazmín Ibarra Trejo, reportera y conductora de noticias. Para mí las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas. Por ello, la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia y ser su voz. Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, a través de... Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. La radio hablada, número uno en la frontera. Radio Mexicana, nuestras noticias, informando, con 40.000 watts de potencia. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ok, bueno, estamos aquí ya de regreso en Solo Negocios. Bueno, y estamos precisamente platicando, ¿no, Luis? De un tema que a ti te apasiona, ¿no? Que a ti te pone los pelos de punta cada vez que lo toca. Aquí, déjame te digo que hay dos cosas, hay dos temas, particular, que no puedes tocar con Luis, porque sí se pone y se altera. Uno es el Fobaproa, así lo altera mal, y el segundo es el Centro de Convenciones. Todo lo demás son temas tratables. Pero el Centro de Convenciones entiendo yo que es una situación un poquito más tolerable y tiene esos argumentos... No, pero es como un ejemplo, lo de Roberto lo está mencionando, como un ejemplo de cosas que es necesario hacer en la ciudad, pero como los actores de la ciudad, los agentes de cambio, y finalmente, ¿qué decir así?, las élites de la ciudad, que las élites. Yo digo que no es las élites, es la sociedad en realidad también. Y aquí, una parte importante, digo, no... Es que hemos politizado. Sí, sí, se politizó algo que a lo mejor en un principio hubo una cuestión económica, y lo digo porque hemos visto compañeros, incluso en la universidad, que están en contra, a favor, también. O sea, ha subido diferentes versiones. ¿Por qué te platico de quiénes? Sí, no, 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 o sea, hay muchos. Yo por lo que te digo, yo no creo que nada más hay unos cuantos agentes. Sí, yo en ese sentido, pero, digo, vamos a seguir hablando de la radiografía, pero en ese sentido es, lo que yo pienso es que nada más no podemos nosotros privatizar el espacio público para generar ganancias privadas. Eso es lo único que digo. El espacio público es para generar bienestar público, y en ese sentido, puede ser cualquier proyecto, pero que se garantice que ese espacio va a generar bienestar público. Va a permanecer como público. Porque en la medida que tú privatices el espacio público para generar ganancias privadas, en esa medida estás generando exclusión en la ciudad, en esa medida estás destruyendo un proyecto colectivo de ciudad. Ese es mi… O un espacio, vamos a decir, estás perdiendo un espacio como ciudad. Estamos perdiendo un espacio como ciudad. Bueno, vamos a la radiografía socioeconómica. En este caso, bueno, estábamos hablando de la competitividad, que es, tú tocaste ya el tema de población, tocaste el tema de delitos, bueno, en este caso de la situación sobre la inseguridad, hemos tocado algo del tema de lo que es, no solo la población, perdón, sino economía, competitividad. Pero en cuanto a bienestar, ¿qué nos puede decir la radiografía? En cuanto a bienestar de la población. Mira, una de las cosas que llama la atención cuando sacamos la información es que en Juárez hay capacidad plena de trabajo. Aquí solamente no trabaja el que no quiere trabajar. Entonces ya por lo menos la gente tiene una manera de llevar decentemente dinero para el sustento en sus casas. Hemos estado avanzando también en función de educación. Hemos aumentado ligeramente los años de educación promedio que tiene la gente de Ciudad Juárez. El alfabetismo ha disminuido, aunque es pequeño, lo hemos disminuido también más en ese sentido. Estamos dando más opciones y la industria que está empezando a llegar a Juárez es otro perfil. Ya no es simplemente el que ensambla, sino ya estamos hablando de ingenieros, ya estamos hablando de profesionistas que ellos requieren para poder sacar la producción que están teniendo ahora con la automatización y con una serie de cosas. Entonces creo que son situaciones que vienen dando, que se está trabajando, que se está empujando, que se está ganando tiempo en ese sentido. Y se está ganando más que tiempo, que se está ganando el espacio. Y en ese sentido pues vamos para adelante. Y llama la atención aquí viene la parte de los salarios mínimos, que a ti te va a gustar mucho, que tanto preguntabas. ¿Cómo íbamos en esa cuestión del salario mínimo? Y mira, la verdad es que se incrementó el número de personas que reciben un salario mínimo, como te lo dije. ¿Qué iba a ocurrir? No, sí, te dije, va a subir el número de personas con salario mínimo, no así sus ingresos. Claro. Sí, bueno, es algo que hay que estudiar un poco más en torno a eso. Y bueno, Roberto, tienes este documento a la mano, o el conjunto de documentos que ustedes sacan, la obtienen los estudios que continuamente hacen, que son francamente muy valiosas. Y debo decirlo así, porque he pensado hace mucho tiempo, en donde a veces el político es como muy lejano al conocimiento, por decirlo de alguna manera. No entiende, no valora el conocimiento. Yo así lo he visto, he vivido esto. Pero, ¿es difícil planear? Mira, planear no es lo difícil. Lo difícil es que la gente participe dentro de la planeación. ¿Para qué? Para que se le pueda dar continuidad a los programas y a los planes que se están desarrollando. O sea, la planeación ahora tiene que ser a través de la gobernanza, con la participación de todos los sectores de la población. Ya no es el experto que viene de fuera, asesor, y te dice qué tienes que hacer. Porque cuando entra la siguiente administración, eso termina. Pero cuando esa planeación viene acompañada de todo un trabajo, en donde la iniciativa privada, la academia, el sector social, y el gobierno mismo participa en esta planeación, se va a sostener y va a trascender a los tres años de gobierno municipal. Entonces, eso es lo importante. Mira, ahorita vamos a iniciar este mes la actualización. Lo acabamos de publicar el día primero de este mes en los periódicos. Vamos a actualizar el plan de desarrollo urbano de Ciudad Juárez. Sí, una convocatoria, ¿verdad? Y vamos a cambiar total y radicalmente la manera de hacerlo. Lo platiqué con el alcalde, el presidente Pérez Cuellar, en el que íbamos a hacer algo que no se ha hecho nunca. Vamos a iniciar primero con la participación de la gente. Antes, lo que se hacía es que durante un año, un año y medio, se desarrollaba, se hacía la actualización. Y una vez que salía mil páginas de documento, decía uno, lo publico en el periódico y hay 30 días para consulta pública. Pues para empezar... Como los que se van a casar. Para leerlo, está cañón. ¿Sí me explico? Y luego resulta que el que llevaba sus propuestas lo veían a Simón. Y lo echaban al cajón y con un machote que ya existía te contestaban. La propuesta que acaba de hacer no es factible por cuestiones económicas y sociales. Y te lo regresaban. Ahorita no. Ya tenemos el diagnóstico de la ciudad. Entonces queremos hacer mesas de participación que arrancan, como les comento, la segunda quincena de este mes, con temas específicos, con los grupos específicos que acabo de mencionar, en donde vamos a ver, a partir de un diagnóstico ya de Juárez, qué ciudad queremos, hacia dónde la queremos crecer, cuál es la misión y la visión de Juárez. Que sea una ciudad incluyente y donde todos podemos... Hacer ciudad, Manuel, otra vez. Sí, claro. Donde todos podamos caber y todos podamos encontrar respuesta a nuestras necesidades. Y con la participación de los ciudadanos, además. Claro. Es lo más importante. Sí, para que luego no me reclames. Sí, sí, sí. Si tú lo propusiste. Juntos trabajamos. Sí, sí. Y juntos lo proponemos. No salgamos que ahora por una contienda política o algo resulta que ya no es cierto. ¿Por qué un carril para bicicletas? ¿Por qué? Y para atrás. ¿De acuerdo? Mira, yo tengo mucha confianza en dos cosas. Ahorita lo hablábamos fuera del aire. Yo tengo mucha confianza en la autoridad municipal. Yo tengo mucha confianza en el linceo Pérez Cuellar en ese sentido. Y también tengo mucha confianza en una nueva generación de jóvenes empresarios en Juárez que están tomando las posiciones, ¿sí? Que antes los papás o los abuelos venían dentro de la ciudad y vienen con una mentalidad más abierta, más positiva y más pro-ciudad porque entienden que si la ciudad está bien, el negocio puede estar bien. Si la ciudad no está bien, los negocios no van a estar bien. Entonces, que sea de ganar, ganar. Y no nos espantemos, ¿sí? Donde gane la administración municipal. ¿Por qué? Porque si el presidente municipal está bien es porque las cosas están haciéndose bien. Que esté bien el empresario, porque si le está yendo bien es porque las cosas están saliendo bien en Juárez. Pero sobre todo, que el ciudadano tenga respuesta a sus necesidades más apremiantes, más básicas y más importantes. Educación, salud, trabajo, movilidad, recreación. Y entonces creo que vamos a cambiar nuestra ciudad. Yo sigo estando loco, como me dijeron hace 30 años, tú estás loco con esas cosas que se te ocurren. Pero estoy convencido que es la única manera en la que podemos cambiar las cosas y podemos cambiar Juárez. Eso se llama bienestar, ¿eh? Eso es bienestar. Roberto, muchas gracias. Antes que todo, lo primero que quiero comentarte es que yo les felicito a ti y a tu equipo por este trabajo. En general, este trabajo, pero particularmente lo que ahora se presentó y se ha presentado en otros espacios, que es esta radiografía socioeconómica, no solo es útil, es realmente una forma incluso de reaprender la ciudad. ¿Sí? Y eso es muy importante. La información para eso nos debe servir, el conocimiento para eso nos debe servir. Ojalá, como tú bien lo dices, que la política, los políticos se acerquen al conocimiento, que es fundamental que lo hagan para que esto pueda funcionar. Entonces, yo les felicito y, bueno, en particular también por todos los comentarios que nos has estado haciendo. Yo, la verdad, me congratulo de cosas que te escucho sobre las cuestiones de cómo se debe de ver esto de la gestión de la ciudad. Entonces, invito a quienes nos escuchan a que, bueno, tengan acceso a este documento a través del INIP, a través de la página, que en este caso no se haya comentado. www.inip.org.mx Y bueno, si quieres hacer algún comentario y ya para… No, pues mira, agradecerles que me escuchen, agradecerles que me permitan participar con ustedes, con su auditorio. Sí, sigo estando loco, sigo siendo un soñador, pero si no soñamos, si no creemos en lo que hacemos, las cosas nunca van a cambiar. Muchas gracias, Luis, y aquí estaremos cuando nos vuelvan a invitar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros nos despedimos, no nos queda más que despedirnos. Nos vemos otra semana. Próximo martes y mañana con Alejandro Sandoval de aquí, 4 o 5. Gracias. Gracias.